3, 2, 1, va Ya estoy haciendo otra de las mías, un reto, reto en este caso, ya estáis viendo De velocidad, estamos en una pista de atletismo en Alicante Familiar, si me seguís desde hace tiempo os resultará familiar Bueno, antes de nada, presentación Lewis, Luis, Lewis Picó, luchador del Climen Club, ¿qué tal estás? Muy bien, estamos aquí preparados para hacer el reto de Enrique Y a ver, a llevarnos la victoria también Vale, es un reto de velocidad, son 400 metros lisos y hay que explicar el porqué de todo esto, Lewis Pero antes quiero preguntarte, ¿el correr dentro de la rutina de un luchador de MMA está? Sí, sobre todo a lo mejor los domingos, cuando tienes el día de descanso Para hacer un descanso activo hay que salir a correr un poquito, ya sea por la montaña, por la pista, por donde sea Y sobre todo los training camps para preparar la pelea, dos meses antes, un mes antes, ocho o cuatro semanas Hay que empezar a hacer cambios de ritmo, súper importantes para cuando estés en la pelea, ¿no? No quedarte sin aire en ningún momento Bueno, pues esto va bien, esto parece una tontería al reto este, pero ya nos está diciendo cosas interesantes Por tanto, la explosividad está ahí, ¿no? O sea, que tú, vamos a correr 400 metros, vamos a dar una vuelta Tú eres un tío explosivo Sí, yo suelo hacer 12 sprints de 100, suelo hacer 800, depende de lo que me toque en la rutina Sago correr, tipo, cuando estoy preparándome para la pelea, las cuatro semanas de antes, suelo correr tres veces a la semana, ¿no? Quito a lo mejor un entrenamiento para especialmente ir a correr y nada, y estar bien de cardio para la pelea Este reto, tendría que haberlo hecho con Franco Tenaglia, en la entrevista que hice con él, quedamos en hacerlo 100 metros, 100 metros planos La que tú quieras, 100 metros me va bien a mí, ¿sí? Como quieras 200 metros, 200 metros Como si quieres toda la vuelta a la pista de este atletismo que hay al lado del Rico Pérez Como si quieres toda la vuelta Toda la vuelta, entonces Pero después de pelear en wow, Franco se hizo daño en la pierna, así que, pues, Lewis Lewis, que por cierto, uno de los grandes velocistas de la historia del atletismo Es Carl Lewis El hijo del viento El hijo del viento Y todo esto viene del pasado, esto es del 2019, aquí en esta pista, tuve la santa suerte de ganarle al señor Ilya Topuri Así que, tú tienes que defender el orgullo de Clement Club, porque vengo de ganarle a Salah El orgullo de los Topuri, tienes gran responsabilidad Nada, no pasa nada, estoy preparado para asumir la responsabilidad y dejar el nombre de todos mis compañeros en lo más alto ¿Quién nos está grabando? Pues si salió bien con Salah Hamli, hoy también va a salir bien Dani Doverdán Dani Doverdán Bueno Dani, estás haciendo un faenón, por cierto, en YouTube Bueno, hago lo que puedo Lástima que no se pueda apostar en esta carrera, porque me quiero sacar las perras para ir a ver la pelea de Ilya Y esto es dinerito fácil, así que vamos a hacerlo, ¿no, Lewis? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tú nunca confías en mí, y a Salah le gané, ¿no lo has visto? Quiero demasiado a los míos y siempre barro para casa Así que nada, suerte, Enrique Pues vamos con la carrera, pero... Mala noticia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El demonio, eh! Impone un poquito, ¿no? Está guapo, está guapo Tiene de todo, ¿eh? Por cierto, qué casualidad, en diciembre saldrán a la venta Este es el modelo simple, habrá modelos más currados y sudadera Buena, buena es ¿Vamos a la carrera? Vamos a hacerlo Tres, dos, uno Va Lewis, regula Regúlate ¡Vamos, Enrique! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Eso es Tres horas Tres horas con el coche, tío No pasa nada Es que es normal Hostia Va, ha sido una excusa barata Muy fuerte Muy fuerte Mucha potencia Lo siento He hecho lo que he podido Puto Leon, joven De la sabana Libentiana ¡Uh! Durísimo Bueno, pues ya lo habéis visto El señor Lewis Ha defendido el orgullo de Klimen Club Muy explosivo No he podido seguir el ritmo Increíble Buen luchador Seguidlo Y súper rápido Increíble, de veras Muchas gracias Enrique también ha estado a la talla, ¿eh? No, bueno, sí, más o menos Está a tope Enrique también Uno ya se hace mayor ¡Soy un boomer! Estás a tope, estás a tope ¿Qué iba a decirte? Ese ritmo que has seguido Puedes hacerlo durante ¿Cuánto tiempo? 800 metros, dos vueltas Dos vueltas Bien explosivo Y los sprint de 100 aún más Madre mía Increíble, de veras Es un atleta, ¿eh? Guau, qué potencia Lo siento Seguidores No he podido No pasa nada Aquí veo a Dani Que se está riendo del cabronazo Es lo que hay Algún día te retaré algo Y perderás Buenísima Ya está Eso es ¡Qué cabrón!